hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy el perramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar y que no se esperaba el gobernador de jalisco enrique pruebas rápidas al faro y es que se descubrió una red de corrupción en el sector inmobiliario que encabeza este gobernador y que obviamente pues ha dejado grandes dividendos a su nombre esto fue denunciado por jaliscienses valientes vecinos que han sido afectados por esta red de corrupción en el tema inmobiliario y que ha perjudicado no solamente a sus domicilios a sus familias sino que también ha dejado un desabasto de agua enorme en nuestro estado y es que al final esto es lo que nos ha llevado a que en jalisco prácticamente ya no tengamos agua en diferentes zonas de nuestro estado pero qué es lo que está sucediendo porque también dieron a conocer nombres y quiénes están conformando esta red de corrupción pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia no es la primera vez que se involucra al gobernador de jalisco enrique alfaro con una red de corrupción en el sector inmobiliario sino que ya son varias las denuncias que se han realizado por ciudadanos valientes que involucran al gobernador esta nota que tenemos es del 2015 y nos habla de los negocios que sostuvo enrique alfaro cuando fue presidente de tlajumulco y también los siguientes negocios que se obtuvieron al seguir movimiento ciudadano gobernando este municipio y es que representó millones de miles de pesos para la familia de alfaro y es que a todas las personas los hicieron sacar su escritura en las notarías de su padre y de su hermano este último david alfaro obtuvo la licencia como notario público por parte de el entonces gobernador de jalisco emilio gonzález márquez quien siempre tuvo una fuerte relación con enrique alfaro y que de hecho fue también utilizada por el pri en ese entonces en el 2012 para ganarle la contienda a enrique alfaro la primera vez que compitió para buscar la gubernatura de jalisco les platicaba que son varias estas notas y aquí tenemos la siguiente la voracidad de enrique alfaro para los negocios inmobiliarios además de presentarle el bien a capsa todavía capsa dice que que sí y es que familia déjenme les platico qué es lo que está pasando en este momento bueno pasó en su momento enrique alfaro presidente cuando era presidente de guadalajara con licencia regaló un predio que se encuentra en 18 de marzo y gobernador curiel que tiene extensión de 8 hectáreas en donde se encuentra la planta de transferencia de capsa eigle y en el que se pretende llevar a cabo un desarrollo inmobiliario vertical de acuerdo con roberto delgadillo gonzález regidor independiente la intención de vender el predio es para repoblar la ciudad aprovechando que en esta zona se cuenta con todos los servicios tal es el caso del macrobús por lo que el costo que se dijo tendría el predio es de 206 millones de pesos pero el ayuntamiento sólo recibirá el 25 por ciento en efectivo es decir 32 millones y el resto será en especie es decir 174 millones de pesos de esta cantidad para invertir para el parque el deán se destinarán 38 millones y es que familia aquí voy a hacer un paréntesis y esto es algo muy muy recurrente porque también lo quisieron hacer en otros municipios de la zona metropolitana actualmente en jalisco están en auge las construcciones verticales y que muchas veces se encuentran fuera de regla violentando el código urbano y las reglamentos tanto municipales como también estatales y es que no se encuentra con la infraestructura suficiente para sostener ese tipo de construcciones sin embargo con argucias pues se han llegado a construir edificios enormes que ha perjudicado a los ciudadanos que se encuentran en la periferia y lo peor es que es un negocio particular es un negocio que pues al final representa millones de pesos y los perjudicados somos todos nosotros también otro de los problemas es la construcción de fraccionamientos y ahí tenemos fraccionamientos como valle de los molinos que se encuentran en el abandono y que no cuentan con los servicios de agua potable porque en estos momentos gracias a la mala a la mala planeación en jalisco estamos viviendo una crisis de agua que todos los días se sigue agudizando y si no pregúntenles a las y los jaliscienses y es que pues muchas son las este voces que se unen de que al faro está al servicio de los constructores y aquí tenemos la siguiente nota asociaciones ciudadanas y catedráticos se arremetieron ayer contra el gobierno estatal lo tildaron de estar a merced de la industria inmobiliaria ha acabado con el espacio público jorge fernández acosta académico de la universidad de guadalajara indicó que tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de guadalajara se han convertido en depredadores del espacio público para favorecer a las empresas constructoras este gobierno del estado y municipal en el caso de guadalajara desde hace algunos años tiene como política pública la de mercantilizar el espacio público es decir favorecer a la iniciativa privada a partir del aprovechamiento abusivo del espacio público y de venderlo entonces el patrimonio municipal se está perdiendo no no es el caso solamente de iconia no es el caso del mirador ni del planetario es el caso de muchos terrenos en la ciudad que son espacio público áreas verdes que el gobierno estatal y municipal han desestimado para favorecer el negocio inmobiliario con intereses oscuros que rayan en cantidades exorbitantes ganancias obscenas para los desarrolladores y es que como les digo familia pues todo se trata de un negocio y ahora les sale otro y es que se está construyendo una torre y los vecinos obviamente están levantando la voz y aquí tenemos un vídeo de esta rueda de prensa que realizaron y es que el conflicto proviene de el desarrollo vertical mar tirreno y los vecinos dicen que pues hay una red de corrupción detrás completa enorme y pues vaya que nos dejaron con los ojos cuadrados veamos el vídeo y bueno como dice el licenciado cárdenas este proceso empezó en 2019 cuando nos dimos cuenta que estaba construida una torre que rebasaba los límites autorizados y además haciendo un sótano más profundo de lo que la lógica te permite en esa zona debido a los niveles freáticos que son bastante elevados ahí se procedió a hacer las demandas en mi caso yo procedí con la Procuraduría de Desarrollo Urbano que hizo un dictamen donde la Procuraduría misma dijo que estaba mal esa licencia estaba fuera de parámetros estas personas han estado pintando el proyectismo para lograr que la Procuraduría se eche para atrás eso lo echamos abajo con un amparo se han hecho otros procesos que bueno esta gente se ha estado inventando desde huelgas procesos penales pues han bloqueado cuentas pues han bloqueado las propiedades pero esto no es lo malo es un proceso un proceso completamente irregular armado en el instrumento ¿Quién es el responsable de este caso? ¿A quién señalan como la persona que está o con qué intereses tiene? Bueno los intereses pues son económicos son inmobiliarios la persona que está moviendo los hilos se llama Rafael Orenay Parra íntimo mismo del gobernador que bueno es la que consigue los favores tanto en el ayuntamiento en la propiedad de desarrollo urbano en la fiscalía en los juzgados para que autoricen estas propiedades ¿Cuál es el único argumento para congelarles sus cuentas y lo que es de sus propiedades? Pues creo que eso lo puede explicar mejor el experto legal Oiga, perdón nada más para antes además ha sufrido de acoso ¿A usted le han dado amenazas directamente contra su persona, su familia, algo así? No, no, con poner toda la fuerza del Estado y de la Fiscalía el juzgado encima ha sido, no ha sido todo Pues ahí está el familiar que denuncian los vecinos y aquí tenemos una verdadera red de delincuentes amafiados desde el Ejecutivo Estatal operan desde las dependencias tribunales en contra de los ciudadanos así lo dieron a conocer los vecinos del Country en Guadalajara donde desde hace varios meses se han enfrascado en un proceso legal donde a todas luces las autoridades pretenden imponer sus intereses a costa del patrimonio de los vecinos quienes se niegan a claudicar ante los embates autoritarios de los lacayos del gobernador expone el abogado defensor a Alejandro Cádenas y aquí les teníamos esta pues toda la red de corrupción detrás de ellos se mencionan al que fue el entonces presidente municipal de Guadalajara quien obstaculizó el cumplimiento de las suspensiones y medidas cautelares ordenadas por el Tribunal de Justicia Administrativa que ordenaban paralizar la obra de Martierra 62 evitando girar los oficios correspondientes a la dirección aquí vemos también a familiares del gobernador Enrique Alfaro que se encuentran dentro de todo este entramaje de corrupción podemos ver a muchos este no podemos ver muchos nombres y esto no para familia como dice el señor pues el accionista del desarrollo mar y tierra se llama Rafael Oredán Parra su hermana de ella está laborando en el despacho del gobierno del gobernador del estado de Jalisco y es aquí pues donde se genera esta relación que pues no nos sorprendería porque al final pues esto es ya como les decía pues ha habido a todas voces y hay que también nosotros pues estar atentos a todo ello y vamos a darle un seguimiento a esta nota pero sobre todo pues al final esto no se puede permitir porque ya basta ya chole de que quieran abusar del pueblo y sobre todo que quieran hacer negocio perjudicando a los demás y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima